Otra Persona La busques, la veas, es una experiencia no solamente escucharla, sino de verdad es que verla también y sobre todo que seguro te va a llevar a ciertos cuestionamientos, de verdad te sugiero que la busques y bueno por lo pronto es que nosotros pues aquí ya sabes que te compartimos acerca de ella. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y hoy estoy aquí para poder responder todas las preguntas que tú quieras hacernos. Si quieres hacerlo por nuestro teléfono que es el 682-3450 o el 619-688-2000 pero claro que también tienes nuestro WhatsApp que yo espero que a estas alturas ya te lo sepas es muy sencillo es 123-69-69. Y todas esas son las formas en las que puedes comunicarte con nosotros para hacer tus preguntas, para compartirnos aquello que quieras, incluso para proponernos temas. Para eso también estamos disponibles, ustedes son la principal o el principal motivo de nuestro programa, entonces por supuesto que si ustedes nos piden algún tema, nos dicen que quieran que platiquemos de algo, nos tienen alguna pregunta, en cualquier momento es que ustedes pueden hacerlo y para mí será un gusto poder responder y atenderles. Ay, el tema de hoy, precisamente quiero invitarte a que si quieres acompañarnos visualmente, pues bueno, aproveches de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, de Periscope y estamos también en breve de repente transmitiendo a través de Instagram, ¿no? Y bueno, es que las redes sociales son una realidad que llegó para quedarse, no hay forma en la cual no existan en nuestra cotidianidad y la verdad es que nos regalan muchas oportunidades, ¿no? Nos regalan la oportunidad de estar unidos a la distancia, pero en verdad son buenas, son benéficas para la relación de pareja o es que, híjole, nos están regalando problemas. ¿Qué opinas tú, tecnología y relaciones de pareja? A favor, en contra, ayudan, benefician, complican. ¿Qué nos quieres compartir? Hoy es un día para reflexionar un poquito acerca de este tema y como lo digo, como lo digo, cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes quieran tratar, también para eso es que estamos aquí. Y bueno, saludando a quienes ya se conectan a través de Facebook, quienes ya nos están viendo, pues bueno, y quienes nos estén mandando sus mensajes también, también un saludo, ¿no? A Gerardo, a María, Ángel, Lucía, que ya nos están viendo y para ti también. Y bueno, como todos los días, siempre tenemos algo que queremos compartirte hoy, hoy, como todos los martes, es el lugar de la semana. Y el lugar de la semana es una casa en venta. A ver, ¿cómo conseguir una casa en venta? Bueno, pues es muy sencillo. La verdad es que no es nada complicado y es uno de estos lugares que no debe faltar en la lista de lugares en los cuales experimentar y disfrutar. Bueno, ya sea que estén en este momento de la vida donde están buscando esa casa en la cual quieren pasar muchos años juntos o bien sea simplemente por incrementar esta lista, pues será sencillo encontrar alguna casa en la cual puedan visitar y entonces, ¿por qué no?, también comprobar si es un lugar donde se les antoje tener intimidad y que les inspire a ser más creativos. Una casa en venta, ahí viene la parte creativa de, puede ser en venta, en renta, ¿qué importa, no?, de poder encontrar quien se las pueda prestar, la casa, por supuesto, ¿verdad?, yo me imagino, ¿no?, digo, ya esperaría que ya tengas pareja y entonces puede ser todo un proceso de diversión, de complicidad, de aprovechar esta oportunidad. Una casa en venta es lo que te estamos proponiendo para esto que es el lugar de la semana. Y bueno, ese es el lugar que te proponemos. Yo quiero saber, ¿tú ya lo hiciste? ¿Ya estuviste en una casa que estuvieras a punto de rentar o a punto de comprar? Hay cierto grado así, padre, de ya sabes, del rush, de que te vayan a cachar. Por supuesto, no es el lugar más cómodo, ¿no?, pues no, no tiene colchones, a menos de que vayas a estar buscando un lugar amueblado que pueda tener aunque sea un sillón, ¿no?, pero bueno, siempre está en las barras de las cocinas, que pueden funcionar muy bien. Entonces, ¿ya lo hiciste? ¿Tienes algo que platicarnos de esta experiencia? Escríbenos, WhatsApp, 664-123-6969, 69 es nuestro teléfono. Y bueno, nos mandan a preguntar por acá, por Facebook, bueno, nos mandan saludos, hola, hola. Se me fue, ¿cuál era la proteína que dijo ayer la nutrióloga? Por favor, híjole, María, ¿sabes que todavía no me la manda? Quedó en que me iba a mandar unas fotografías por WhatsApp y hasta donde me quedé todavía no me la manda. Entonces, en cuanto me manden las fotografías, con gusto se las voy a compartir. Digo, lo que comentó es que la vendían en este macromega almacén de 6 detrás y que, bueno, que sería mejor si fuera una, creo que le llaman Wii o algo así, que venía del suero de la leche, algo así me comentó, ¿no? Pero bueno, ella me dijo que me lo iba a mandar, todavía no me lo manda, con gusto, en cuanto yo tenga la información, se las comparto a través de nuestra página, les comparto esta fotografía. ¿Qué bien sabes? Me dicen por acá, por Facebook, bueno, pues obviamente muchas de las cosas que les platicamos aquí en Íntimamente con Roberta, pues es que ya lo hemos intentado, entonces, bueno, este, ¿cómo les platico? Por eso es que quiero que me digan sus historias para conocer un poco más también de ustedes, como ustedes conocen de lo que yo les platico, ¿no? Nos dicen una granja frente a unos caballos. ¡Ay, una granja! ¡Ándale, una granja! Eso sí no me ha tocado en una granja. Quiero que me platiques en cuál. Voy a una breve pausa. Nos están mandando WhatsApps y por supuesto que voy a leerlos en cuanto estemos de regreso de esta pausa comercial. Recuerda, 682-3450-619-688-2000, el teléfono en cabina. Platícanos, pregúntanos, que aquí estamos. ¡Hola, hola, Facebook! Muchas gracias, Pepito, por tu comentario de mi color de cabello. Gustavo, saludos hasta Fresno, California. Poblano López, bueno, alguna historia hay al respecto precisamente en una casa por rentar. Y la granja, ya les contesté a todos, ¿no? Oigan, ya saben que en este es un programa de radio y que, es un programa de radio y que, este, durante los comerciales, pues bueno, me pongo a ver el WhatsApp, ¿no? Pero síganme escribiendo o, si no quieren... Me voy a poner en huelga si no miro los labios rojos. ¡Lucas! ¡Es cierto! ¡Es cierto! A ver si mañana me acuerdo de ponerme, de vestirme de rojo. Este... Bueno, pero ayer dijiste que me ibas a mandar fresas para que fueran rojos, ¿eh? Entonces ya, este, tengo un pretexto. Ya tengo un pretexto. Este... Ya sé, prometí que me iba a vestir de rojo, ¿verdad? Pero bueno, apenas es martes. Te mandé WhatsApp ayer y no me respondiste. Eh, trato de responder todos los mensajes, pero la realidad es que, eh, lo hacemos solamente mientras estoy aquí en el programa. Después, eh, no utilizo... Después es que no utilizo el teléfono porque, bueno, me dedico a la consulta, como ustedes lo saben. Entonces, eh, solo lo que alcanzo o solo lo que llega durante el horario del programa es lo que puedo contestar. Pero ahorita lo reviso. Escríbeme algo sobre ese WhatsApp para poderlo encontrar más rapidito ahorita, ¿vale? Porque afortunadamente tenemos algunos WhatsApp. Aquí empieza una etapa todavía más importante. ¡Que viva México! ¡Pri! 12 de la tarde, 18 minutos. La hora exacta aquí en RCN 1470. La radio que te escuchas y va a cruzar a la Unión Americana. Facebook, Instagram. ¿Tienen algún comentario que hacer? A ver, nos pueden mandarlo también por WhatsApp. ...160 Ready Lane, 35 Centri y 250 personas cruzando a pie. ¿Qué es el 66? O te encuentro con 11 puertas abiertas, 15 autos por mil agregulares, 220 Ready Lane, 0 Centri y 200 personas cruzando a pie. Continuamos con Íntimamente con Roberta. Disfruta lo suyo. 52, 1, 2, 3, 69, 69. Nos pueden escribir ahí también. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. No, lo hice porque... Fíjate que como que no suena muy chida esta, ¿no? ¿Cómo la ponen? No, como que... Creo que se escuchan mejor los audífonos, pero creo que se van a tronar. Había olvidado, había olvidado decir gracias al señor Alberto Elenes, el señor Alberto Elenes, quien ustedes recordarán que durante mucho tiempo estuvo, yo creo que casi el primer año estuvo después de nosotros en el noticiero. Bueno, gracias a él que nos ha regalado un maravilloso tripié. Quiero decirles que desde que empezó el programa llevamos tres que se rompen, tres, ¿ok? Desde que empezamos las transmisiones. Y entonces, bueno, Alberto Elenes nos regaló un tripié que está súper padrísimo y es el que estamos transmitiendo en Facebook. Entonces, bueno, había olvidado decirle gracias por este súper regalo. Y bueno, yo no sé si ustedes, pero a mí la verdad es que me encanta, me encanta cuando me dan regalos y siempre me gusta presumirlos. Entonces, gracias al señor Alberto Elenes que nos regaló este tripié y que hoy podemos transmitir en Facebook. También estamos ya en Instagram. Corre a nuestro Instagram. Estamos como sexo con Roberta. Y bueno, de ahí saludamos a Alberto, que nos escucha desde Florida. Es muy padre cuando nos dicen que nos están escuchando desde otro lugar. También nos escuchan desde Fresno. Y bueno, recuerda que puedes también bajar la app para que puedas escucharnos en cualquier lugar o a través de Facebook. Voy a empezar con los Whatsapps. Recuerden que el tema de hoy queremos platicar de tecnología y relación de pareja, pero es solamente un tema que sugerimos. Si ustedes tienen preguntas, a las preguntas le damos prioridad. ¿Tú crees que la tecnología ayuda a que seamos más infieles? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Qué has hecho? ¿Lo has vivido? ¿Lo has aprovechado? Marca 682-3450-619-6882-2000. Lo mejor aún escríbenos por Whatsapp. ¿Sabes? También nos puedes mandar mensajes de audio por Whatsapp. Digo, si es que vas como manejando y estás en un alto y no tienes tiempo de escribir, pues bueno, aviéntate un Whatsapps y un mensaje de audio por Whatsapps. Y aquí es que lo leemos. Hola, hola. Es un problema hacerlo por atrás con una mujer. A ver, me imagino que cuando te refieres por atrás estás queriendo decir analmente, ¿verdad? Este, creo que si la mujer está de acuerdo, si ella lo hace por gusto, si aparte lo disfruta, pero sobre todo que hagan los preparativos necesarios, esto es, el ano es un orificio tal cual de salida, no de entrada. Y entonces está diseñado para asegurarnos que no salga lo que no tiene que salir, a menos de que nosotros queramos expulsarlo. Y hay que trabajar en contra, ¿no? En sentido contrario, o sea, la vagina se distiende al momento de la excitación, el ano no. Entonces hay que distenderlo manualmente. Manualmente hay que utilizar siempre lubricante porque el ano no lubrica, no hay forma en la que lubrique. Y hay que utilizar condón porque hay bacterias que viven en el área anal, que está excelente que ahí vivan, que las necesitamos, pero que está muy mal emigrarlas a la vagina porque entonces puede generar infecciones severas. Entonces, si es que estos tres requisitos se cumplen, no diríamos cuatro. Primero, que quiera. Dos, que haya el proceso de distensión. Tres, que haya lubricación. Cuatro, que haya protección. Entonces, pues, no hay problema de hacerlo, ¿no? Si en alguno de todos ellos tienes una tachita, yo te sugeriría que entonces hagas lo necesario para mejorar al respecto. Nos dicen por acá, hola, en el techo de tu casa a la luz de la luna y las estrellas. Wow. Fíjate que sí, este, el techo de la casa es muy padre para las terrazas, ¿no? Y bueno, cuando puede ser, sobre todo estas lunas, ya sabes que, bueno, dan una luz excepcional, divina, en ciertos momentos del año. Entonces, sí, definitivamente, este, coincido contigo. Un muy delicioso lugar para explorar. Nos mandan a decir, hola, Roberta, pues yo opino que 50 y 50, como todo en la vida, ayuda porque estás en contacto con tu pareja, no importa el lugar o la distancia. Pero, por otro lado, puede invitar a las infidelidades a cualquier nivel que quieras llegar, desde muy inocentes hasta totalmente físicas. La lección de vida que te puedo compartir es que todo en la vida no es ni tan bueno ni tan malo, simplemente es el buen uso que le des, siempre sin hacer daño a terceros, es la regla de oro. El problema está en que muchas veces pensamos que no le vamos a hacer daños a terceros porque pensamos tanto que, que tanto, mi pareja no se va a enterar, nunca se va a enterar, ¿no? Bueno, pues ni se la sospecha, pues, ¿no? O pensamos que esta otra persona con la que yo estoy chateando, bobeando, jugando, está muy clara en que yo, por ejemplo, tengo una relación, en que esto nada más es sexual. Hay ciertas cosas que se nos resbalan donde nos damos como un tropezón que sí tiene este tipo de consecuencias. Pero sí, por supuesto que es importante cuando tratamos de no olvidar que no hay que hacer daño y que hay que hacer sobre todo las cosas con una excelente comunicación entre adultos y estando de acuerdo a lo que las dos partes estamos queriendo, ¿no? Nos dice Libertad. Definitivo estoy de acuerdo en la tecnología, pero en mi caso fue un motivo muy fuerte de rompimiento. Y en la vida observo que las parejas están más interesadas en estar viendo su celular y eso ha reemplazado la comunicación entre ellos. Coincido contigo, Libertad, a mí me gusta muchísimo. Justo lo decía ayer a una pareja que está en mi consultorio. Pero me encanta, me encanta tener, observar cuando voy a los restaurantes y a los lugares así, las relaciones de pareja, ¿no? Cómo es que están las parejas. Y es bien, bien impresionante cuando te das cuenta que muchas de las parejas están más metidas en su celular que la persona que está enfrente de ellos. Y aunque se ríen y a veces comparten, ¿no? Y entonces están así como que, ah, mira, que no sé qué. Pero es como tener más la relación adentro. O grupos de amigas que van a un lugar y se la pasan, ¿qué te gusta, media hora? Tratando de sacar la foto ideal para poderla subir en el Facebook y decir, ay, aquí estamos en tal lugar, ¿no? Y entonces todo gira en torno de, ah, ya le dieron like, ya me dijeron, ya me contestaron, ¿qué te dijo? Pásame la foto. Estas aplicaciones que aparte están en Divis, que son súper sencillas para que puedas editarlas. Las fotografías, entonces, este, entre que editan la fotografía, entre tal y tal y tal, y se pierde mucho la convivencia entre las personas, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay que considerar si es que esto nos acerca o a veces la tecnología nos permite estar más cerca de los que están lejos, pero más lejos de los que están cerca cuando no sabemos manejarlas. Nos dicen en Facebook, ¿será que está bien tener relación todos los días con la pareja? Si es que la pareja así también lo desea, por supuesto que está súper bien. El problema es cuando la pareja no lo desea y la pareja accede porque tú eres quien presiona o porque tiene miedo de perderte o a veces porque ya se volvió una costumbre, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen las parejas en consulta, bueno, pues es que yo lo hago porque él quiere, pero la verdad es que yo no tengo como muchas ganas, entonces yo le digo, bueno, pues dale, pero luego se enoja porque dice que yo no tengo como muchas ganas y muchas veces me dicen las mujeres, ¿no? Es que luego me dice, ¿por qué tú nunca me buscas? Y es que yo le digo, bueno, es que tú todos los días me buscas, da mi chance de extrañarte, ¿no? Entonces, creo que es más bien una situación de comunicación de pareja. Hay parejas que de verdad quieren todos los días y les va súper bien teniendo todos los días y hay parejas que una vez cada semana o cada 15 días es suficiente y pues también eso está bien, ¿no? Peter nos dice, la tecnología te ayuda a ser más infiel ya que te permite mandar mensajes sugerentes, pero también es más fácil que te cachen ya que todo queda registrado aunque lo borres. Entonces, efectivamente, la verdad es que no me quisiera poner a dar tips de cómo hacerlo porque hay aplicaciones que te lo permiten y créeme lo que esta es una de las partes fascinantes y maravillosas de trabajar con, trabajar con parejas en mi consultorio, ¿no? O con personas que, bueno, de repente me platican cosas que yo ni siquiera sabía, entre ellas este tipo de trucos, pero, híjole, no sé, ¿no? También he notado que muchas veces es más sencillo estar, literal, es que a un lado de tu pareja, a un lado de tu pareja y poder estar bobeando con alguien más cuando en otro sentido era más complicado porque, pues no sé, ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas de cuando era llamada por teléfono a la casa y entonces era como dependiendo quién te contestara, colgabas, ¿no? Y todas estas situaciones que ahorita ya la verdad no se dan, puedes mandar un mensaje a cualquier momento. Tú puedes, o es muy frecuente que guarden los nombres de los contactos con otros nombres para que las parejas no se molesten y así, ¿no? Le cambiamos la foto y demás. Entonces, algo, como dice Peter, todo queda grabado, aunque hay veces en las que puedes deshacerte de esas evidencias, pero que tarde que temprano hay ciertas pautas que nos dan de qué pensar, ¿no? Como por ejemplo, se meten al baño y duran muchísimo, antes no empiezan a dormir con el teléfono y antes no dormían con el teléfono, ¿no? Antes era como que llegaban a la casa y lo aventaban y ahora para todos lados lo traen. Ah, esta que es divina, ¿no? Pones a cargar el teléfono y lo pones a cargar boca abajo, no vaya siendo que de repente te llegue algo inesperado. Cuando le pones contraseña, ah, de eso como se quejan en mi consultorio, es que ya le puso contraseña y antes no tenía contraseña el teléfono, ¿no? Y esto es muy nuevo, le puso la contraseña y no me la sé. Entonces, últimamente pareciera que un símbolo de honestidad en torno a tu relación de pareja tiene que ver con si le das o no le das la contraseña a tu pareja. ¿Tú qué opinas? Mándame un WhatsApp. ¿Tendrías que tener la contraseña de Facebook de tu pareja? ¿Sí o no? No, es más, no, 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 la pregunta cambia. ¿Tú ya le diste tu contraseña o le darías tu contraseña de Facebook a tu pareja? ¿Sí o no? 664-123-6969 ¿Le das tu contraseña de Facebook a tu pareja? ¿Tienes la de tu pareja? Quiero saber cuántas personas de las que me están escuchando y viendo tienen y le han dado la cuenta. ¿Tú ya a Lisa la diste? ¿Le diste la contraseña a tu pareja? Porque estás casado. ¿Y tú tienes la de tu pareja? ¿Really? ¡Wow! Ya va uno. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Cinco años de casado? ¿Y los cinco años ha tenido tu contraseña? Mira nada más. A ver, Leslie, ¿qué dice? No, ¿verdad? ¡Vamos uno, uno! ¡Voy uno! ¿Qué onda? ¿Le das tu contraseña? Regresamos. Mi novia se volvió un infomara. No tiene llegadera. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Se volvió o ya era, Aldo? ¿Por qué dices que se volvió? No sé qué me gusta más. ¿Y tus ojos o tu voz? Este, ¿qué te digo, Lucas? A mí en lo personal me gustan más mis ojos. Este, luego mi voz, este, siento que está así como muy chillona. Como de... Me encantaría tener una voz así, súper sexy. Toda ronca y demás. Pero no, no me sale lo ronco. No es privacidad, es independencia para cada quien tenga lo suyo. Cuando me quiera divorciarse. Sí, yo le doy la cabeza a mi esposa y yo tengo la de ella. Se está haciendo. Oye, Aldo, ¿por qué dices que se está haciendo? ¿Cada cuándo quiere tener sexo? ¿Qué onda? Ahorita voy a leer sus comentarios al aire. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía. Y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Instagram, ¿quién anda por ahí? Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones. ¿Quién anda por ahí? Cada vez que se puede, pero ¿qué es diario? Y antes no era diario, ¿o cómo? Para tener más o menos un referente, si es que podría ser que existan infomaná. ¿Problemas fiscales o bancarios? El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del Instituto más cercana en www.ifdp.saf.gov.mx O llama al 01800 2242 426 Acciones para realizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la publicación federal. 12 de la tarde con 34 minutos, la hora exacta aquí en RCN 1470, la radio que te escucha. Si va a cruzar a la Unión Americana, se le sirve cuenta con 24 puertas abiertas, 85 autos por el lado izquierdo, 360 ruedas, 35 sentry y 250 personas cruzando a pie. Nota y cuenta con 11 puertas abiertas, 15 autos por filas regulares, 220 ruedas, 0 sentry y mínimo en el cruce de Atuna. Buenas tardes. Buscas placer, íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Ya estamos aquí. Y bueno, hay varios comentarios que quiero leer. Primero nos preguntan, mi novia se volvió ninfómana, no tiene llenadera y hasta dónde podría llegar. Le pregunto cuántas veces quiere tener sexo. Me dice cada vez que se puede. Y una vez más, como siempre les he dicho, una de las situaciones muy importantes para poder entender temas de sexualidad tiene que ver con los cambios. O sea, si antes era de una forma y ahora está siendo diferente, ¿no? Son los cambios los que nos dan la pauta para saber si es que hay algo que necesitamos atender o resolver. Como les decía yo antes, hay personas que gustan, que necesitan, que disfrutan de tener encuentros eróticos diarios. Hay otras personas que no. ¿Por qué una persona puede cambiar, no? Pensando en diferentes situaciones. Primero podría ser porque antes no lo decía, porque tenía vergüenza o tenía pena. Y porque ahora, este, pues ya se siente como más en confianza, ¿no? Sí podría haber cambios hormonales, pero eso como que lo veo más complicado. A veces es una situación bien interesante como de territorialidad. Decíamos ahorita cuando sentimos como esta inseguridad de que pudiera estar no siendo infiel. Y entonces es una forma en la que los seres humanos reaccionamos muchas veces como un poquito de sentido animal. Es como, ah, sí, pues ahora, ¿no? No sé, o sea, creo que más bien tiene que ver con que sí ha cambiado. Y ese tipo de cosas, mucho tiene que ver con la comunicación. O sea, le has preguntado, le has dicho qué es lo que está pasando. O qué es lo que te incomoda. A lo mejor no es la frecuencia, a lo mejor es la forma. Y ahí es donde podríamos encontrar una solución, ¿no? Porque decirte hasta dónde podría llegar, pues bueno, la verdad es que el cielo es el límite en todas las cosas de los seres humanos, ¿no? Este, nos manda por ahí un halago, dice, No es privacidad, es independencia para que cada quien tenga lo suyo. Es independencia. O sea, hay quienes lo ven como una situación de independencia de este es mi espacio, tú tienes tu propio espacio, yo no me meto en tu lugar, tú no te metes en mi lugar. Y en muchos sentidos, ¿eh? Como desde el clóset, desde este es mi clóset, este es mi espacio, este es mi oficina, este es mi lugar, no quiero que te metas aquí, ¿no? Y no significa que yo esté haciendo algo incorrecto o que vaya en contra de la relación de pareja, simplemente significa que yo quiero tener un lugar donde yo esté y donde sea mi territorio. Y esto para muchas personas es válido, ¿no? Por supuesto. La situación interesante sería que tendría que ser recíproco es, si yo tengo ese espacio, tú también tienes tu propio espacio. Cuando no aplicamos la reciprocidad, entonces ahí empezamos a tener un problema. Dice Lucas Gutiérrez, cuando me quiera divorciar, se la doy. Claro, 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 ¿no? Es como este viejo refrán que dice, el que busca encuentra, por supuesto. No, y es bien interesante porque me han tocado historias en el consultorio que de repente es el que busca encuentra y de repente encuentran cosas de hace cuatro, tres, cinco, no sé cuántos años, que ya ni siquiera aplica porque no, ¿cómo decirte? Es como ni siquiera está en la misma situación de lo que ahorita está la relación de pareja, ahorita la relación está en otro momento diferente. Pero es que yo descubro que cuando empezábamos, tú todavía se ya es en comunicación con tu ex y de repente es como, oh, oh. Y entonces algo que era anterior se convierte en una situación de problema actual. Dice Pepito, si yo le doy la contraseña a mi esposa y yo tengo la de ella. Ah, más bien es sí, yo le doy la contraseña a mi esposa y yo tengo la de ella. Súper bien. Pepito dice, ¿cuántas veces debe tener relación el hombre al día con su pareja? Pues las veces que entre los dos quieran. No se trata de que solamente el hombre tenga relaciones porque las mujeres no somos un depósito, no nada más. Es un encuentro erótico, tendría que participar las dos personas. Y en función de eso tiene que ser de lo que las dos personas quieren estar y compartir. Y esto es muy variable. No podemos decir, ah, lo mínimo que hay que tener es cuatro veces a la semana. Si no, pésima relación de pareja. De verdad no, de verdad yo he podido atender pacientes que tienen 15 años juntos y siempre ha sido una vez a la semana y están muy bien los dos. Como he tenido personas que me dicen, es que yo si no tengo diario no me puedo dormir, ¿no? Y entonces es más bien una situación de manejo de estrés que es realmente de un deseo erótico profundo, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, es dependiendo cada relación de pareja. Que por qué silbo la canción, me preguntan que si canto muy feo. La verdad es que de las pocas cosas que ustedes no quieren que yo haga enfrente de ustedes es cantar. Y bueno, la canción es algo de lo que me fascina de LP, que ella siempre está silbando para todas sus canciones. Nos dicen, yo con mi esposo desde el inicio ambos tenemos nuestras contraseñas, pero el de él me ha dicho muchas veces, pero la de él me la ha dicho muchas veces, pero no me la aprendo bien. Y es sencilla, pero la verdad como no tengo interés en revisarle sus cosas, no me he dado la tarea de aprendérmela bien. De hecho, en su cel tiene mi messenger y por mí no hay problema de que la tenga. Tenemos 15 años y no hemos tenido problemas con nuestras cuentas. Definitivamente, mucho tiene que ver en qué andas haciéndole la vida, ¿sabes? O sea, por ahí dicen también, es que bueno, yo amo los dichos, amo los dichos. De hecho, les confieso que tengo tanta fascinación por los dichos que me encantaría poder encontrar un libro que fuera de dichos mexicanos, ¿no? O de dichos del mundo. Me encantan. La verdad es que yo creo que son sabiduría pura. Y hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Entonces, si es que en verdad no hay algo que andes haciendo, así sea un simple bobear, pues no tendrías por qué preocuparte de que puedan tener tu contraseña. El punto es, ¿tienes la conciencia tranquila? ¿No? Está limpia tu historia. Mi pareja tiene mi contraseña y yo la de ella. Aunque yo no le reviso su cel, ya que lo considero una falta de respeto, hay otras formas de darte cuenta si te es infiel. Definitivamente, llega un momento en que el andar revisando los dispositivos de las personas se convierte en un acto muy, muy invasivo, ¿no? A ver, una cosa es tener el acceso a y otra cosa es estar busque, 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 busque. Y a veces, ¿sabes? Ni siquiera se ocupa tener la contraseña. Es como todos los santos días me la paso viendo. Le pusiste like a no sé qué, por qué, ¿no? Subiste tal cosa y fulana de tal te comento quién es esa persona. De verdad que puede sonar muy ilógico, pero hay veces en que es más sano no estar viendo el muro de tu pareja. ¿Por qué? Porque puedes encontrar cosas que si no sabes manejar, que si no sabes entender, puede ser más complicado. Y que a lo mejor tu pareja ni siquiera anda haciendo nada, pero a veces las otras personas lo hacen porque... No quiero decirte que porque quieren meterse en tu relación y meter bomba, porque a lo mejor ni siquiera, o sea, ni siquiera están pensando de ti. Simplemente lo hacen porque pueden, ¿no? O porque así son. Entonces, sí, digo, también lo digo a tono personal, ¿no? A veces es como más saludable no andarte metiendo en ver el muro de la persona porque puede generarte cierto ruido, ¿no? Bueno, nos dicen en Facebook, la infidelidad siempre ha existido, solo que cambió la forma de descubrirla, entre comillas. Sería más fácil descubrir el porqué de la infidelidad. Definitivamente es que si nosotros nos pusiéramos a asumir nuestra parte de responsabilidad en torno a por qué es que se está dando esto, y lo digo en el sentido de, a ver, para que sean tres, antes tuvieron que haber sido dos, y estos dos tuvieron que hacer o dejar de hacer cosas para que se generara que un tercero entrara dentro de la relación, ¿no? Aún cuando no haya sido yo quien haya incurrido con esta otra persona. Esa es una parte muy importante, tener presente qué hice, cuál fue mi participación, cuál fue mi omisión en esto. Si me la paso tratando de, este, culpar a la otra persona nada más, pues muy probablemente lo que sigo haciendo es el hoyo más grande, ¿no? Este hoyo de no comunicación y de no asertividad con la otra persona. Alberto dice, pienso que no hay que tener un poco de privacidad, yo a mi pareja no la tengo en Facebook. Ok, yo creo que te faltó una coma y entonces ha de ser, pienso que no, hay que tener un poco de privacidad, yo a mi pareja no la tengo en Facebook. Y es curioso, ¿eh? No es el primero que escuche y seguro es que no será el último donde hay parejas, donde hay matrimonios que deciden no tenerse en Facebook. Y es justo por eso, es porque, a ver, tenerte en Facebook implica tener tanto y tanto y tanto conflicto y tanto problema que, ¿sabes qué? Mejor no. ¿No? ¿Mejor no? O sea, es como, no se dan de alta en Facebook y a veces el tema está en que luego se andan ahí estoqueando, ¿no? Dirían, no tengo Face, pero de mi celular jamás, jamás con letras mayúsculas, ¿eh? Jamás con letras mayúsculas y con un mundo de signos de admiración nos dicen, De mi celular jamás. Fíjate, ya perdí la cuenta. ¿Qué vamos? Como más de los que dicen que sí, ¿verdad? Creo que vamos más de los que dicen que sí. Bueno, esa es otra pregunta, pero de todas maneras voy a responderla. ¿La mujer sentirá placer si lo hacen por atrás? ¿Por qué siempre se quejan? Porque está mal hecho. Tal cual. Lamento ser ruda, pero a ver, hombres, entiendan lo siguiente. El lano no fue diseñado para penetrar. Si quieren penetrar y si ella quiere que la penetren, tienen que hacer chamba. Hay que chambearle. Pero muchas veces pensamos que es así como ya, ¿no? Por, por, lo tomamos, como dirían los estadounidenses. We take it for granted. No, no, hay que chambearle. O sea, hay que hacer el proceso de hilatación, de protección, de, es más, hasta que la mujer se sienta cómoda. Si la mujer está nerviosa, tensa y ta, 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 le va a doler. Entonces, hay que chambearle más. Hay que aplicarle la técnica. Vean en YouTube, porque hasta ahora no puedo ponerme a darles técnicas, si no me corren. Vean en YouTube, hay un programa, busca Roberta Medina. Ahí hay un programa enterito y muchos programas que he dedicado acerca de cómo hacer sexo anal. No, no es así que se dé, ¿no? Sin hacerle una chamba adicional. Entonces, si no haces la chamba, pues el resultado no está bien. Rudy dice, ¿por qué escondes algo? La inseguridad no es compatible con el amor. Más bien, como dice la canción, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Ah, es que a ver, espérenme, 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 me perdí más. Dice, yo tampoco la tengo en Facebook, nos dice otra persona. Y lo dice alguien más, ojos que no ven, corazón que no siente. Y pregunta, entonces, al que no la tiene en Facebook, dice, ¿por qué escondes algo, no? Sí, claro. Esta parte de no nos tenemos en Facebook tiene que ser un acuerdo mutuo. Porque si yo quiero estar en tu Facebook o yo te quiero tener en mi Facebook, o esta parte donde dicen que últimamente el anillo de compromiso no necesariamente es el que ve en el dedo, sino el que en tu Facebook diga con una relación con. Y si tú no dices que tienes una relación y si no dices con quién tienes la relación, entonces es como estar negando a la otra persona, ¿no? Entonces habrá quien diga esto, ¿sabes? O sea, es por qué, por qué me escondes. Y yo sí te quiero tener en mi Facebook y tú no me quieres tener en el tuyo. Pero entonces eso, eso puede ser un motivo, ¿no? De disgusto entre ellos. Hay mujeres tanto como hombres muy celosos y es mejor no tenerlas agregadas, ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿de acuerdo? Cuando es en función de los celos. Pero también habría que ver si es que la otra persona es celosa por naturaleza o es celosa en función de las experiencias aprendidas dentro de la relación. Y aquí sí que podría yo decir que no siempre la culpa la tiene solamente una parte. Muchas veces es en cuestión de la dinámica que ambos llevan. Me equivoco, pero ¿tenemos un corte pendiente o no? Regresamos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50 y de San Diego, 619-88-2000. En Calimax, siempre hay productos de 5, 10, 15, 20 y 25 pesos. Y solo hoy. Plátano, portalimón, 9, 90 kilos. ¿Cómo ven? Un mexicano, 16, 90 kilos. Pues estoy aquí pensando, ¿no? Gracias por todos sus comentarios. Gracias acá en WhatsApp. También y en Instagram. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y Dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX, trabajamos contigo y con ti. Gobierno de la República. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología, para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua. ¿Quién anda por ahí? Por Facebook, nos quieren enviar sus comentarios, escríbanos. Escríbanos a Facebook, a WhatsApp, 664-123-69-69. Voy aquí leyendo. Los documentos están de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en Perspectivas, con David Mejía. Es una serie de incumplimientos que se dan por parte de nuestros representantes, voy a poner entre comillas, y de repente ni siquiera van a todas las sesiones, o de vez en cuando, por razones, tienes que trasladar la emergencia y viajar 3 mil kilómetros para ir a cumplir con tu trabajo. Se les paga muy bien para comer. Lo entiendo perfectamente. Se les paga para ir, no para no ir. Perspectivas, con David Mejía, por GBSN. Noemí de Guzmán. Hola. Hola, Noemí. Hola, Instagram. ¿Quién anda por ahí? ¿Ya ves? Ya no voy a silbar, pues. Y seguimos acá leyendo tus comentarios, tus preguntas. Recuerda que tienes el 664-123-6969. Saludos a quienes están agregando ahorita por Facebook, por Instagram, a quienes están recién sintonizando la estación. Pues bueno, hoy platicando acerca de la tecnología. ¿Qué onda? La tecnología acerca de las relaciones de pareja. La tecnología nos hace ser más infieles. ¿Qué opinas tú al respecto? Por acá nos dice, Aura, el problema se presenta cuando no hay respeto en las parejas y hubo momentos de desconfianza provocados por el uso de la red social. Exacto. Hay muchas veces en que, como les decía yo, ¿no? O sea, no podemos necesariamente decir siempre es que ella, ella es la celosa, ella es la que está, este, mal, ¿no? O sea, es, si hubo algo dentro de la relación y ninguno de los dos o alguno de los dos no hizo su chamba para restablecer la confianza, entonces, insisto, no podemos decir ella es una super celosa o él es un super celoso. O sea, a veces dentro de la relación vamos haciendo ciertas dinámicas que va haciendo que no quede como super clara la historia y que pueda estarnos afectando, que sea una relación vulnerable, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, lo hice hace ya varios años en mi juventud, es algo bien suave y más cuando se hace con el inmobiliario, jajaja. Suelo, suelo, algo incómodo, pero qué rico. Ay, sacaste el polvo de mi cabeza, ya me había olvidado. Me imagino que esto es en torno a lo que les había dicho del lugar de la semana, ¿no? Seguramente, seguramente, por aquello de lo de suelo, suelo. Roberta, soy novata en este tema del sexo oral. Porfas, ayuda, cualquier información es útil. Estoy en ceros y soy mujer casada. Qué interesante, ¿qué te parece? De verdad es que tengo muy poquito tiempo ya al aire, Christy. ¿Qué te parece si lo tomamos como un tema para poder dedicarle todo el programa y que nos den tips, ¿no? Es más, el viernes, el viernes que es más así de, total, ya nos vamos de fin de semana. Viernes, Christy, vamos a poner este tema próximo viernes, ¿no? Bueno, si, este, si no lo digo, acuérdame, pero acuérdame más temprano. Ay, la verdad es que sí mando el WhatsApp temprano, pero este, pero para el viernes te aseguro que tocamos este tema, ¿no? Eh, claro que sí, nos pueden hacer cualquier pregunta durante este horario. Entonces, eh, este tema nos lo llevamos de tarea para el viernes. Y, bueno, eh, precisamente nos dicen que tema de mañana, sí, pues, si les surge a los hombres, ¿no? Mañana es que necesitamos, o el viernes, no es que mañana vamos a tener un tema muy interesante, fíjate. Mañana tenemos invitada, ajá, mañana tenemos invitada. Y, eh, les decía yo que, este, vamos a ocupar de que ustedes como hombres nos den una idea de qué es lo que les gusta y no les gusta, ¿no? Van a ser ustedes quienes nos van a estar ayudando en este tema, pero, eh, lo voy a dejar para el viernes, que el viernes tenemos como más, ya saben, la frescura del fin de semana. Para que se vayan así como medio interesados en esto. Bueno, eh, sí, me imaginé. Algo básico para decir es precisamente lo que Leonidas nos dice, que los dientes lastiman. Pero también te voy a decir una cosa, es, eh, si no sabes usar los dientes, no siempre los dientes van a lastimar. Mucho tiene que ver cómo es que lo sabes usar. Entonces, sí, coincido contigo que a lo mejor los dientes no son para principiantes, pero, eh, puede ser una técnica de, ¿qué? De nivel más, este, de nivel más puro, donde si lo sabes utilizar también puede dar muy, muy buen placer, ¿no? Bueno, entonces, eh, fíjense que estoy buscando, ah, mañana va a venir Xochitl de Amarillas, Xochitl de Amarillas. Nos pregunta Orlando, ¿para Houston no vienes a dar pláticas? Yo voy a todos lados donde me inviten, a todos lados donde ustedes quieran, en México, en Estados Unidos, en otros países, por supuesto, que vamos a dar charlas. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo que me inviten, que se reúna un grupo y, por supuesto, este, pues es más con decirles que también me han invitado a despedidas de solteras. Entonces, eh, a veces entre reuniones de amigas o en cumpleaños, muchas personas piensan en que sería más padre poder llevar, eh, alguien que les ayude o que les enseñe sexualidad a los strippers, ¿no? Hay, por supuesto, de todos los gustos, hay quienes, por supuesto, eh, sueñan con que el día de su despedida de soltera, o todas piensan, ¿no? Que, que tendría que haber strippers, pero bueno, hay que su cuestión de gustos, pero sí, doy pláticas, conferencias, talleres, en cualquier lugar. Y si quieres más información, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, 681-1993. Ay, el tiempo se nos ha terminado, pero quiero agradecerles a todos sus whatsapps, este, a todos sus mensajes en facebook, y a quienes nos estuvieron acompañando, de verdad, muchísimas gracias, les di, y, eh, Jorge, en cabina, muchas gracias. A cada uno de ustedes, facebook, instagram, y whatsapp, muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 12, con Xochitl amarillas y cosas que no debes decirles a una mujer sensible. Hasta mañana. Hasta mañana, instagram. Hasta mañana, facebook a todos, muchas gracias por su participación. Hasta mañana.